Fue 3 a 1, ¿te acordás, no? No, no hay duda. Román. El séptimo refuerzo, acompañado por nuestro presidente, Juan Román Riquelme, quien toma la palabra. Bueno, primero, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar acá. Te voy a repetir lo mismo de siempre. Cada vez que tenemos la suerte de presentar a un jugador nuevo que llega a nuestro club, nos da mucha felicidad. Estamos muy contentos con la llegada de Juan. Solo deseamos que disfrutes mucho, que seas muy feliz defendiendo los colores de nuestro club. Sin duda que lo vas a hacer bien. Y espero que tanto vos como la familia estén felices. Nosotros estamos muy felices de tenerte acá. Así que te deseo muchísima suerte. Lo voy a dejar con él. Seguramente le querrán preguntar cosas. Y le dejo que hagan su trabajo. ¿Sí? Muchas gracias. Juan, ¿cómo te vas? Estamos acá en vivo para T-Sports en Ben Sosa. Bueno, primeras impresiones. Te tocó ya hacer tu primer entrenamiento. Y un poco el detrás de escena también. ¿Cómo fue ese llamado, ese primer contacto? Hasta que se terminó resolviendo tu situación. Y estás acá, el presente. Bueno, buenas tardes. Nada, bueno. Bueno, la verdad, contento por estar acá. Hoy me presenté con los chicos, con el técnico. Feliz. La verdad, siempre es un sueño estar en un club de esta magnitud. Y bueno, hoy me encontré con un club hermoso, muy grande, que la verdad me sorprendió. Y los compañeros me recibieron de la mejor manera. Bueno, mi representante, que ha ponido otra pregunta, mi representante me llama, me cuenta de esto. Y yo, la verdad, no caí nunca. Recién ahora estoy cayendo un poco. Así que se imaginará cómo estoy. Bueno, Juan. Bueno, primero, bienvenido. Marco Bonocore, estamos en vivo para T-Sports. Vos sabés que el Boca de Diego Martínez tiene una estadística de 58 goles en total y 21 con participación directa de los laterales. Es un puesto que inevitablemente tiene mucha injerencia. Quiero preguntarte, ¿cuánto lo has seguido en el último tiempo? Y cómo fue esa primera conversación con Diego Martínez, entiendo que hace un rato, en el primer entrenamiento. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad estuvimos hablando ahí con Diego. Le conté que, bueno, que en el club que venía jugando, también participábamos mucho en los laterales. Hablamos un poco ahí de tácticas, de lo que él pensaba. Le dije que yo lo podía hacer. Me dio la confianza, así que, nada, estar a disposición para lo que sea. Y espero participar en muchos goles también. Hola, Juan. Acá Pablo de Carras para 10 Pien. Estamos en vivo. Llegás a un club con un puesto poblado, con la víncula, y dentro de unos meses se va a recuperar Blondel. ¿Cuál es la expectativa que tenés para la competencia en ese puesto? Bueno, la verdad, en todos los clubes hay competencia. Así que, nada, vengo con la expectativa de sumar. Desde donde me toque, competiré con mi compañero sanamente, como se hace. Y, nada, siempre desearle el mejor del éxito al que le toque. Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Marcelo Valleira, de Boca Latte. Estamos en vivo. Bienvenido al club más grande que tiene Sudamérica y el mundo, sin ninguna duda. Quiero preguntarte, vos fuiste compañero de Esteban Rolón, si él te habló cuando te enteraste de esta situación, que venías a jugar a Boca. Y la otra pregunta, si pudiste hablar con Diego Martínez hoy. Gracias. Sí, con Esteban hablé. Me comentó un poco cómo era todo esto. Se prestó a disposición para cualquier pregunta, cualquier consulta. Así que, nada, estar en contacto con él. Y, nada, con Diego, como dije recién, hablamos un poco de táctica, de su idea. Le conté un poco yo lo que venía haciendo en Belgrano. Así que, nada, a disposición. ¿Cómo andas, Juan? Bienvenido, Lucas Gregorio. Estamos en vivo para todo Boca. Recién comentabas, ¿no? Que hablabas de táctica con el entrenador y eso. Y, bueno, es un poco lo que nos compete a nosotros también. En una línea de cinco, en una línea de cuatro, te da igual. ¿Dónde te sentís más cómodo? Gracias. No, la verdad, me siento cómodo de las dos maneras. Creo que el lateral hoy en día pasa mucho el ataque, tiene mucho recorrido. Es lo que vengo haciendo. Lo hice de las dos formas también. Así que, nada, lo que sea mejor, voy a estar a disposición. Y, si sea con línea de cinco, con línea de cuatro, va a pasar mi trabajo y lo voy a cumplir. Juan, acá Gastón Jerque para Die Sports. A darlo todo y a sumar donde me toque, cuando me toque. También un poco de esto, darlo todo. Y, bueno, si me tocará el fin de semana que viene, me deberán dar el 100 y si no, también. Juan, buenas noches. Ezequiel Polanco, estamos en vivo para Minuto Deportivo por Radio Concepto 95.5. Quería preguntarte, te tocó ir a la bombonera, pero del otro lado, ¿cómo imaginás esa salida, estar en la cancha de Boca, que es algo único? ¿Y qué mensaje tenés para el hincha de Boca? Gracias. Nada, bueno, creo que entrar a la bombonera con la camiseta de Boca debe ser algo único. Lo viviré dentro de poco. Y, nada, para el hincha de Boca, decirle que vengo a darlo todo. Vengo a dar el 100, a tratar de poner a Boca en lo más alto, todo como sea, y ayudar a que estemos todos felices. Última pregunta. Hola, Juan. Acá David Ganga para La Mitad Más Uno. ¿Vas a tener como compañero a Edinson Cavani, a Marcos Rojo, a Chiquito Romero, jugadores con mucha experiencia en el fútbol europeo y que por ahí vos has visto en la televisión cuando eras más chico? ¿Cómo te sentís y qué sentís que te pueden dejar jugadores con tanta experiencia? Bueno, la verdad que esa clase de jugadores siempre hay que estar escuchándolo, aprendiendo. Estoy seguro que me van a dejar mucha enseñanza, tanto dentro como fuera de la cancha. Así que, nada, vengo con mucha gana de aprender de esa clase de jugadores y de todos, en realidad. Como te digo, vengo a sumar, a crecer y, nada, estaré al tanto de ver en qué me pueden enseñar. Bien, ahora nuestro presidente le va a hacer entrega de su camiseta. A ver la camiseta. A ver cuál le da. La 24. 24, ahí está. Está Román, que lo esperó, le dio el protagonismo al jugador, muy bien. Le ponen la camiseta a Román, la número 24 para Barinaga, que puede debutar. Va a debutar. En breve, ¿eh? En la Copa Argentina. En la Copa Argentina. Contra Talleres justo. Con línea de 5, línea de 4. Contra Talleres. En la idea de Román. De las dos formas, en línea de 4 y en línea de 5. A mí me gusta Barinaga, siempre me gustó. Para mí, buen refuerzo. Barinaga tiene 23 años, está vos. Sí, llega un poco tarde, pero... Ata Tormen. Llega, ¿no? Ata Tormen, ata Tormen acá adentro. Antes de la revancha. Un abrazo a Trueno, que viajamos con él a... Debe ser porque anticipa la bomba que viene, ¿eh? Tremendo es esto, esto está tremendo. Poquito, ¿no? Mira cómo se ríe el pibe. Qué divino, ¿eh? Está cumpliendo el sueño. ¿Miente cómo está? Y bueno, hay que ganar, ¿eh? Siempre bien. Hay que ganar. Hay que ganar mañana. Hay que ganar. Hay que ganar o qué, Augusto, perdón. O se le va a complicar más todavía. Pensé que le iban a echar. Por favor, fíjate que viene Talleres, que es un partido decisivo. Viene Racing, viene River. Si les gustó el video, suscríbanse para más información. Y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.